Me gustaría saber si eres un hombre atractivo para las mujeres, este video es para ti. Si cuando vas caminando por la calle una chica se te queda viendo, es porque eres un hombre atractivo. Si cuando le hablas a una mujer ella lanza una sonrisa nerviosa, es porque eres un hombre atractivo. Si una chica toma la iniciativa para conversar contigo, es porque eres un hombre atractivo. Y posiblemente quiera algo más. Si una mujer se ríe de tus chistes, por más que no sean tan buenos, es porque eres un hombre atractivo. Si tienes una amiga que le gusta estar tocándote, es porque seguramente le gustas en el fondo y te considera un hombre atractivo. Si cuando estás caminando y una mujer voltea a verte, es porque eres un hombre atractivo y te quiere ver por segunda vez. Y por último, si una mujer se pone con las mejillas rojitas cuando tú...